Silva Herrera, Julio César Con honores despidieron a Julio César Silva Herrera, jefe del Distrito Centro de la Policía, asesinado en Tijuana Hoy nos reunimos en un profundo dolor por la pérdida de aquel que arriesgó su vida para protegerla nuestra Esta frontera entró en alerta en mayo Por lo que ha acontecido en estos últimos días de agresiones a agentes de la Policía Municipal Han matado a tres agentes y dispararon contra otros patrulleros En dos incidentes salieron ilesos La Fiscalía detuvo a siete personas por la emboscada contra Silva Herrera Informó que se trató de una venganza, pues había arrestado a sicarios Sabemos que sí pertenece a un grupo delictivo, no tenemos esa claridad todavía, pero se está trabajando en ello Los cárteles de Jalisco, Sinaloa y de los Arellano Félix pelean por esta plaza También rindieron honores a Lenin Salazar Reséndiz, oficial asesinado días después El homicidio de un tercer policía tiene otros tintes según las autoridades Aunque seguía en la corporación, no laboraba debido a una larga ausencia por incapacidad médica ¿Por qué tenemos 300 policías municipales incapacitados sin razón? Mientras dos policías municipales perdieron la vida y son de los mejores policías municipales que teníamos A finales del año pasado, un robo de droga en el que participaron policías provocó otra serie de asesinatos de agentes Los investigadores consideran que los ataques contra el jefe Silva y el oficial Reséndiz Son en represalia porque estaban cumpliendo con su deber Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!